¡Suscríbete al canal! Está lo que es el Cosmovitrol de Toluca y esto que es Plaza Fundadores. Estábamos viendo por ahí la prendida de lo que es las fuentes danzantes, ¿no, Estefany? Sí, no las habían prendido. Bueno, la verdad yo no las había visto prendidas. Yo creí que las habían apagado porque, pues ya saben, ¿no? Falta quien se meta y piensa que te puedes bañar. Pero ahorita hace mucho frío, entonces eso no es el caso. Y todo bien. Están muy bonitas. Nunca las había visto. Pues andamos aquí. Primero de enero. Estábamos viendo que todo lo que es el primer cuadro de la ciudad de Toluca tiene gente, pero lo que es la parte de los alrededores está vacía. Vamos a dar una vuelta. Estoy por aquí por Plaza Fundadores. Esperemos que prendan esta esfera que tengo de fondo. Seguimos aquí desde Toluca, Estado de México. Pues venimos aquí donde está el árbol de Navidad, que ya se acabó prácticamente la temporada. Ya. Ya se acabó. Bueno, no, faltan reyes. Faltan reyes, ¿no? Ajá. Faltan reyes y antes ponían feria. Bueno, si alguien se acuerda de esta plaza, seguramente sabrán que en los buenos tiempos, comparado en 2015, en 2016, ponían una feria enorme y había puestos. Y el árbol sí lo ponían aquí, pero lo ponían como en el centro. Y de hecho antes se llamaba esto la Plaza Doctora Ángel María Garibay. Ándale. Y había dos fuentes muy grandes, muy bonitas. Pero pues ya saben, las cosas tienen que modernizarse. El gobierno hace sus planos. Y pues ahora está así. La verdad es que está muy bonita. Si pueden darse una vuelta antes del 6 o 7 de enero, antes de que regresen los puestos a la escuela, pues estaría súper cool. De ese lado, pues allá está el planetario, que ya nos subimos y se va a conservar como planetario. Pero pues igual si sí, un día vendremos. Bueno, entrarán a Adel y Luis porque yo no puedo. Pero sí, al lado del Carmen todavía se conserva la tradición esta de los puestos de comida y de cositas. Pues a ver si atras podemos darme una vuelta por ahí. Ya estamos del otro lado ahora y quiero que vean la... ¿Cómo se ve la catedral aquí de fondo? De aquel lado pues es la Plaza de los Mártires. La parte central de Toluxo de México. Y también estábamos viendo estos adornos de bastón. ¿Se prenderán? Sí, de hecho yo creo que no tardan en prender. Ya prendieron parte de todo esto y vamos a continuar aquí ahorita. Vamos a bajar. Estábamos viendo que hay unos renos de color rojo... Muy minimalistas. Sí. A ver qué tal... Se arribaron con la decoración. Qué mal que no vinimos antes, pero está bien. Ya anduvimos el paseo en muchos lados. Fue nuestro paseo Navidad en Ciudad de México y este es nuestro paseo de año nuevo. Miren, un botón, miren la decoración va cambiando. Ya saben, acaba de pasar Navidad. Ahora son Nochebuenas. Y en su momento pues fue flor de Sempasúchil. Y cuando no, ponen florecitas chiquitas o lo dejan libre, pero pues siempre bien cuidadito. ¡Ahora! Nochebuenas. 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 Y pues así acaba nuestro recorrido aquí en el centro de Peluca, Estado de México en este 1 de enero. Que aquí en el centro de Peluca, sí, estábamos viendo en algunas cámaras que hay una plataforma roja en algunos puntos de las ciudades. Que Ciudad de México ya no están los árboles, ya no está la iluminación, que eso ya les trajimos en otro video. Pero aquí todavía pueden disfrutar de cosas majestuosas como esto. Vámonos, vamos a seguir viendo parte de la iluminación y ahorita seguimos grabando desde otro punto de la ciudad de Toluca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues no puede hacer falta en el primero venir aquí a la Alameda y disfrutar con toda la familia. Y a estos puestos donde están los Reyes Magos, estos ya son legendazos desde que yo era un niño. Me tocó y hace muchos años traje a una cosanita, a Santi, un saludo para Santi. Y a que se tomara su foto con los Reyes, pero fue de aquel lado, en frente de la merced, entonces ¿qué vamos a seguir? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música Calificación a la iluminación, la de este año. Está mejor que otros árboles de otros municipios, no quiero decir cuáles, pero Toluca es Toluca y está bonito esto. Pues así prácticamente acabamos el video aquí en la Alameda Central de Toluca. Espero que les haya gustado este pequeño recorrido, así como lo hicimos en la Ciudad de México, este fue por nuestra ciudad donde nacimos, crecimos y donde nos hemos despedido hasta de una vida y que sabemos que el día primero no pueden hacer falta puestos de comida como los que vieron ahorita en el video con Efi. Y otras veces ponían ferias que no, no sé, estamos listos. Esperemos que para el 6 de Enero así lo conlleven. Y nos vemos con esta bonita imagen. Música 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 Música